Lidia Si mi amor es como un fuego y tu Puedes vivarlo mucho más Si abres tu corazón Qué fácil Tú, tu juego no perdurará Con él jamás podrás llegar Sé que me quieres solo a mí Ella no es para ti Bravado, no, 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 no Ella quiere un amor Que le Sorry a mí lo más alto En sus ojos se ve Bravado, no, 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 no Ya soy yo Sé que te amaré Qué soy yo en su encanto Bravado, no, 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 no No piensas que se aleje, volaré feliz, prometo amarla. Venga, fiesta, 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 fiesta. Ves que ella me mira solo a mí, su corazón lo ordena así, y así será su amor por siempre, siempre. Tú no vas a poder ser para sí, porque su amor fue para mí, desde el momento que la vi. Ella no es para ti, brother Louie Louie Louie, ella quiere un amor que la eleve lo más alto, en sus ojos se ve, brother Louie Louie Louie. Que soy yo, ese amor, y soy dueño de ese encanto, brother Louie Louie Louie, oh, no te perteneces, oh, sé que es muy fe, amar por nada, brother Louie Louie Louie, oh, deja que se aleje, sola vez feliz, prometo amarla. ¡Suscríbete al canal!